Todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio calentado. Aficionados que viven la intensidad del pueblo. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Se nos viene un partido más de la selección mexicana. Y en esta ocasión amigos, el tricolor, la selección de México, se enfrenta a la selección de Qatar en partido correspondiente a la Copa Oro. Así es amigos, cracks, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que la selección de México vencerá y además goleará a la selección de Qatar. Amigos, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Y así que cracks, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal. Así es amigos, como ya se los mencioné, se viene un partido más de la selección de México. Y en esta ocasión amigos, la selección de México se mide en cancha del estadio Olivaise Stadium a la selección de Qatar. Cracks, cabe destacar que la última vez que la selección de México se enfrentó en este estadio, fue ante la selección de Chile en aquel fatílico 7 a 0. Por lo que el día de hoy amigos, la selección de México buscará sacar el triunfo ante la selección de Qatar. Amigos, este partidazo no se los he dicho, pero se va a disputar el día de hoy. Dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Cracks, como recordaremos, los dirigidos por Jaime el Jimmy Lozano, vienen de enfrentarse a la selección de Haití y a la selección de Honduras, consiguiendo en ambos partidos triunfo para la selección de México. Por lo que el día de hoy amigos, la selección llega bastante motivada, llega bastante bien. Y sin duda amigos, nos espera un partidazo que personalmente pienso que la selección de México buscará sacar el triunfo. Y bueno cracks, el partido entre la selección de México y la selección de Qatar, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Cracks, este partidazo como es de costumbre, ustedes lo podrán ver por la transmisión por el canal, por la transmisión o por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencioné, va a dar inicio a las 7 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.